¿Qué es la elección a diputado nacional? Desgaste de lo que significó la local de la Intendencia de la Ciudad de Rosario y luego te reseteaste y te mandaste en esta otra que parecía incierta y sin embargo te salió muy bien. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás viviendo esta primera zona? Un poco más tranquilo, pues la responsabilidad era muy grande con respecto a mucha gente y con mucha responsabilidad porque no solamente era dar el paso a la provincia de Santa Fe, salido de la ciudad de Rosario, sino la construcción en lo que se podía en cuanto a tiempo, que era muy poco, de una estructura a nivel provincial. Después de las PASO se trató de instalar de que lo nuestro había sido un error, de que la boleta sábana escondía trampas de candidatos, sobre todo porque los electores erróneamente habían omitido no votar al oficialismo que había ganado en la provincia de Santa Fe. Veo que el recurso de la ironía lo tenés presente. Y es más, hicieron la cumbia de la tijerita que me gustó mucho, dicho sea de paso. Y era un desafío de verdad, digo, más allá de eso, teníamos que ver cómo respondíamos a una estructura de 24 años de poder en la ciudad de Rosario, de 12 años, de venir y de ganar, muy aceitados, muy profesionales ellos, de mucha gente, contra la instalación de lo nuevo que intentábamos ser nosotros. Y bueno, no solamente que mantuvimos, pudimos mantener, a pesar de la tijerita, las convicciones de Acero, sino que crecimos en votos, y en forma considerable. Sergio sacó medio millón de votos, Sergio Massa en la provincia de Santa Fe. ¿Contra las PASO había sacado bastante menos? 370.000. Claro. Y nosotros pasamos de 310.000 a 420.000 votos. ¿La lista de candidatos a diputados? A diputados, que ahí sí es responsabilidad nuestra directa. Claro. Si bien nos arrastran y yo estoy en contra del sistema, pero bueno, creo que se hizo una gran campaña, por lo menos yo veía carteles por todos lados de la tijerita, y no se pudo cambiar. Con lo cual digo, esto es lo que sí nos permite ver un escenario muy dinámico de la política argentina, y particularmente en Santa Fe y en Rosario. En Rosario fuimos la segunda, estuvimos ahí a dos puntos y medio, de ser la primera fuerza más votada en cuanto a su candidato a presidente. Sí, Alejandro, pienso, me parece, novedades de lo que deja el 25 son muchas, pero bueno, la principal, uno decía, la emergencia muy potente de Mauricio Macri, que suma, creo, un millón y medio, un millón 700.000 votos más a nivel nacional respecto de la elección PASO, y se transforma en el gran ganador con 34 o 35 puntos a nivel nacional. Uno dice, bueno, en ese esquema, el gobierno nacional que baja un par de puntos, pero suma 500.000 votos más respecto a las PASO, Macri con un enorme crecimiento, uno dice, bueno, la tercera, cuarta, quinta fuerza, desaparece. Sin embargo, se da la persistencia del voto a Sergio Massa, que saca 5 millones de votos, mantiene ese 20, 21%, ¿qué hay de diferente respecto del masismo, respecto del frente para la victoria, respecto del macrismo que hace que se conserve ese espacio? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ustedes le ofrecen de nuevo a la sociedad? Creo que propuestas y sensatez. Fíjate vos que tuvimos una campanilla presidencial y había pocos candidatos que estaban dispuestos a hablar de política. Mucho de discurso, mucho de relato, mucho de marketing, y muy poco de hablar y decir, bueno, tenemos este equipo económico, queremos hacer esto, por ejemplo, sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y le vamos a poner un impuesto a la renta financiera, queremos discutir la ley de derribo, todos temas polémicos. Queremos efectivamente que las Fuerzas Armadas colaboren en la lucha contra el narcotráfico, tomando una postura de la OEA, queremos pedir cadena perpetua para los narcotraficantes, queremos modificar el código penal, queremos rediscutir la idea de garantismo en la Argentina. Y esa persistencia hizo que no solamente Sergio Massa no se diluya, sino que crezca considerablemente. Aquí en la ciudad de Rosario en las PASO sacó el 14% en la interna y llegó al 27%, o sea, 13 puntos más, duplicó la cantidad de votos. Y eso se debe a que efectivamente creo que podemos transmitir, pudimos transmitir correctamente cuáles son las necesidades de la gente y cuáles son los pedidos puntuales. El problema de la política, creo yo, como analista, si me permitís, por lo menos hasta el día de diciembre, utilizar el título de licenciado y de analista. Pero creo es extrañarse de las cuestiones concretas. Le pasó al oficialismo cuando 10 días antes de una elección decide mandándonos los gendarmes y cuando repite ese mismo gesto con una campaña electoral lanzada 4 días antes de una elección con 20 patrulleros. Eso es faltarle el respeto a la gente, es tomarla por estúpida, porque en realidad es banalizar la muerte. Acá tenemos índices de asesinatos que superan la media mexicana y cuando denunciamos al socialismo porque no tomó medidas, también decimos hay una inacción por parte del gobierno nacional. Entonces, creo que el desafío de la política es volver a tener un baño de humildad todos. Este planteo polémico, como vos decís, ley de derribo, intervención de las Fuerzas Armadas en los barrios... Colaboración. A ver, ¿cuál sería el matiz? ¿Cuál sería el matiz? Es que no participan directamente de la lucha, pero sí son la garantía. Porque se los prohíbe a la Constitución Nacional. Por supuesto. Pero sí, como fue Escudo Norte y demás, la participación en la logística. Si en frontera... Pero eso es frontera, no es lo mismo que los barrios. Y colaborar en los barrios, ¿por qué no? Efectivamente, si tenemos que hacer algún tipo de retén, si tenemos que tener y colaborar con las fuerzas... Porque nosotros planteamos una creación de una fuerza federal de lucha contra el narcotráfico, como tienen otros países. Hoy tenés Gendarmería, Policía Federal, la PSA, la Policía Aeroportuaria. Tenés un sinnúmero de estructuras... De agencias nacionales. Y que son muy peligrosas a su vez. De hecho, la inteligencia, por ejemplo, de Prefectura, metió un tipo en la casa de Sergio Massa. Que en realidad, por eso digo, hay que tener concentrado, controlado y darle racionalidad. ¿Por qué la inteligencia del ejército no puede ser una peligrosa? No, todas. Pero tengo que concentrar, tener una ley de inteligencia que sea muy clara, muy precisa. Tenemos que re-discutir la inteligencia de Estado. No puede ser que ocurra lo que ocurrió, que efectivamente haya sospechas de persecución o de intercepción de mails y casillas y comunicaciones de periodistas, líderes políticos y demás. El rol tiene que estar muy claro. Y creo que eso se debe a, entre otras cuestiones, a esa sensación de que no tengo que dar explicaciones, en las cuales nos hemos acostumbrado a partir de la crisis del 2002, prácticamente, que disminuyó, hizo desaparecer las atribuciones del Congreso de la Nación. Alejandro, bueno, pasaron pocas horas de la elección, seguramente no lo hablaste con Sergio Massa, no lo trató el espacio de Frente Robado de manera orgánica, pero la pregunta que viene es, ¿cómo reflexionar qué actitud tomar respecto de lo que impone la Constitución Nacional, que es un balotaje en donde ustedes no participan? Digo, ¿cómo, si estuviera en tus manos, orientar la reflexión al interior de tu espacio? ¿Qué propondrías hacer, digamos? ¿Cómo propondrías pensarlo? Muy claramente. Hablé con Sergio anoche, nos encontramos el miércoles a las 10 de la mañana, creo que es en Buenos Aires, me llegó hoy el mensaje, así que va a haber un gran debate, debate que también tiene que ser sincero, claro, y que nosotros también, yo en esto te quiero ser preciso, estamos ahora con la responsabilidad de representar a 410.000 santafesinos, los que nos votaron, más el resto que no nos votaron, y que requieren de nosotros que tengamos la madurez para garantizar el bienestar de la provincia de Santa Fe. No es una palabra dicha, no es una postura, sino que es un convencimiento interno de lo que estamos hablando. Con lo cual digo, somos la segunda provincia más importante de la República Argentina, y vamos a proponer concretamente ideas claras. ¿Qué decimos nosotros? Yo quiero una solución para la provincia de Santa Fe con respecto al narcotráfico y la inseguridad. Tratar de que eso se incorpore en el programa del candidato eventualmente ganador. Y en el Congreso. O sea que efectivamente... ¿Forzar un acuerdo previo? Sin lugar a dudas. Esa va a ser mi postura al seno de la... O sea, vos vas, le llevas a los dos candidatos, yo quiero esto, a ver quién me lo toma con más energía. No, es que yo lo que creo que hay un error, porque no estamos acostumbrados a ver un escenario tripartito en la Argentina, y tenemos una visión vieja. Creo que hay que reconocer en Alfonsín la visión histórica política, y se acrecenta la figura de él, porque interpretaba que lograr consensos en la Argentina iba a ser cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque si efectivamente era un bipartidismo, como también propuso el kirchnerismo en los últimos tiempos, no necesitábamos un escenario de balotage. No es necesario un balotage con republicanos y demócratas como Estados Unidos, conservadores y liberales en Gran Bretaña. Ahora, en un escenario más rico... Diverso. Diverso. Mejor para mí, cuanto más expresiones auténticas están muy bien lo del Caño, lo de Margarita Stolwitzer, lo de Rodríguez Sá, mejor, porque la sociedad es diversa. Entonces, lo que yo digo es, hay un error de pensar que de donde se corra Sergio genera un corrimiento hacia los votos, hacia ese cargamento. Que él pueda orientar los 5 millones de votos para donde él quiera. Es que es al revés. Si Macri y Scioli no entienden que la política, entendida en blanco y en negro, como se nos intentó inculcar en los últimos años, genera desprecio en todos los... o en una gran mayoría de los argentinos, desprecio, enojo, bronca, ¿cuántas veces dijimos por qué no se ponen de acuerdo los políticos? Como sea, pero en políticas de Estado. Tenemos una oportunidad fantástica, Negro, como para decir... Perdón, Montes. Como para decir, estas son los 3 o 4 ejes fundamentales de la política argentina. Y allí, bueno, acompañar a que efectivamente esté de acuerdo. Yo le propondría, por ejemplo, a Scioli tener una política contra la lucha de la corrupción dentro del Estado. Le propondría a Macri que elimine el impuesto a las ganancias. Ahora, dependerá de Macri y de Scioli que el electorado que nosotros representamos porque fuimos los únicos que propusimos cosas concretas se encuentre seducido por esas propuestas. Finalmente, digo, va a ser un tema en discusión, pero no me imagino que esto desemboque en un día pocas horas antes de las elecciones o alguna semana antes que Sergio Massa diga yo voto a tal o que Alejandro Graniente diga yo voto a tal. ¿Te parece que eso podrá suceder o es imposible? Yo creo que lo que vamos a tener es primero un documento una discusión interna propuestas de ideas concretas y a partir de allí la resolución. El resto será propuestas, ideas de lo que quiera cada uno de los candidatos. Obviamente cada uno podrá decir su afinidad pero si hay una pertenencia creo que sería un error político volcarse para un lado o para el otro sin primero tratar de ser garantes de lo que creemos que quieren nuestros votantes es al revés. Cuando todos están diciendo para dónde se va a mover yo creo que los otros dos tienen que converger hacia un centro y Macri abandonar el purismo en donde todo peronismo es corrupto y el kirchnerismo pensar de que todos son traidores. Fijate vos que buen ejercicio para ambos tener que encontrar o abrazar ahora las ideas comunes que tenemos nosotros con Sergio Massa cuando él decía nosotros caminamos por un justo medio y eso hace a la política mucho más interesante. Bueno, ha sido un gusto que estés acá con nosotros y felicitaciones otra vez y nos vemos allá en la Cámara de Diputados en la Congreso. Cuando vos quieras. Dale, gracias.